Remate Quino Trabajamos por amor al caballo criollo colombiano Hola, estamos en el segundo capítulo de RETV y hoy nos encontramos con Don Luis Refrepo, más conocido como Parva Vieja Hola Don Luis, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, bueno, para empezar cuéntanos cómo ha sido su vida alrededor de los caballos, usted qué pueblo viene, cómo fue su acercamiento, quién le enseñó a montar. Bueno, en el mundo de los caballos yo soy genético, genético es que mi padre era caballista, pero yo quedé huérfano cumpliendo, no había cumplido dos años, entonces siempre he sido radicado aquí en Caldas, Antioquia, me criaron unos tíos muy, muy caballistas, muy, muy negociantes, entonces desde los dos, tres años siempre me montaban aquí en el cacho de la silla y me llevaban para todas partes y dele y dele y me fue creciendo ese amor, ese amor por los caballos a toda hora, entonces ahí me fui encarretando ya siempre en el mundo de los caballos hasta el sol de hoy que todavía sigo amándolos. ¿Listo? ¿Y Cés de hace cuánto más o menos trabaja con caballos? Vea, en el mundo de los caballos yo he hecho muchas cosas, a mí me ha tocado, por decir, por la misma conformación del cuerpo de uno que toda la vida ha sido delgado, cuando era muy pelado me tocaba hasta correr caballos, corría caballos en los pueblos, yo cuando el transporte, yo soy una persona de 58 años y en ese tiempo no usaban mucho transportar caballos de pueblo a pueblo y existían las ferias de los pueblos, por decir, hay feria en Angelópolis, hay feria en Santa Bárbara, hay feria en Amagá, entonces hay veces había los tíos míos, había que llevar 4 o 5 caballos para esas ferias, ellos no le pagaban carro, eso arrancaba uno con los caballos amarrados de la cola, así, en galería se iba uno con otros amiguitos y listo, vamos para Angelópolis y con los caballos para allá para la feria que por lo regular eran los lunes en los pueblos, entonces empezaba uno, eso era un trabajo de caballos, berracamente y oiga y lo más berraco que uno se iba hasta en pelo, en pelo a caballo por decir de aquí hasta Angelópolis y uno era tan fanático que uno después de hacer eso, hay veces, cuando éramos muy pelados unos amigos y yo no, del mismo barrio nos íbamos por la noche para los potreros que quedaban tan cerquita de donde vivíamos y nos parrandeábamos los caballos que habían sueltos en las mangas. Ay, oíle, ¿y cuántos años tenía más o menos cuando eso? Ya ahí tenía, era un pelado país de 7 años, ya 8 y dele, y a toda hora ya viviendo en ese mundo nos íbamos para pesebreras que habían por ahí muy cercas, no se me olvida de un señor que llamábamos Matasiete, era, si escuchaba feo eso y que Matasiete, pero tenía, era el único señor aquí en Caldas que tenía caballos por decir buenos, a mí no se me olvida por ejemplo un caballo que llamaban Paquirri, me iba a Pondeón Alberto Gaviria a ver un caballo que llamaba Marroquín, un caballo que llamaba El Vizir, eran caballos muy lindos y en esa época se sacaban a las ferias y uno era feliz, feliz yendo a verlos, porque después a uno lo llevaban a una feria los tíos y yo me acuerdo que en las ferias cuando un caballo era un descarte lo mandaban por decir algo pa' la mata de guadua, ¿no? ¿para qué? ¿cómo le fue? No, me mandaban pa' la mata de guadua, o sea que ese era el descarte del caballo. Imagínense que los postes, en esa época los postes de las ferias eran los mismos jueces, era un juez parado allá y ahí hacían el ocho, los caballos, y uno era feliz, feliz, yo siempre a mí me encantaba hacerme en esas ferias, ¿sabes detrás de quién? para escuchar, detrás de don Fabio Ochoa, yo siendo un niño, y don Fabio pues que siempre fue el poder, el fuerte, grande, señor de señores en los caballos, entonces uno que buscaba, él se sentaba allá y ese señor era tan sabio que cuando un caballo defecaba blandito decía, a ver, pregúntale al que está cuidando este caballo ¿por qué está defecando así? Él era sabio, ese señor era impresionante. Lisa, además de eso, usted también fue montador, ¿cierto? Exacto. A ver, en cuestión de montador, yo fui cogiendo, fue como un ascenso, ahí me gustaba irme a descagajonar las pesebreras que habían por los alrededores de las casas, me gustaba rasquetear, me gustaba ayudar, a parafrenear, cuando habían esas ferias que no se llamaban ni festivales, esos se llamaban chambonatos, no se me olvide, había, ah, que hay chambonato en tal parte, todos lo tuvieron que quitar, porque es que eso se veía ridículo, y entonces uno parafreneaba los chambonatos que yo no sé qué, y eso no era balado, solo hacían, pues como que en los pueblos y todo eso, eso era muy bacano, ese mundo era, uno se acuerda de eso, y eso era, es que era exagerado, eso era exagerado de bueno, entonces uno prácticamente empezó en cadena, por decir que parafrenero es cagajonador y todo eso, en lo que más me ha gustado a mí, que yo le ayudaba a mis tíos, era mansar, o sea, adiestrador, que cuando eso se cogía, ellos se montaban en un caballo y uno se montaba en la brava, en la que apenas acababan de encillar, y uno tenía ese animalito, alía brincando y uno ahí agarrao, y uno agarrao, se agarra uno de aquí, el brinque, y uno ahí pegado, y él lo tenía aquí, venga, que no lo dejaban ir, entonces, ese era el madrino, el que él llevaba, entonces, a mí, como era tan delgadito para esos potricos y potranquitas, que también apenas empezaban, entonces, uno era muy diestro, entonces, empecé, ya después, ya después empecé, sí, ya me fui encarretando más, encarretando más, encarretando más, hasta que llegué a un criadero en San Cristóbal, la Catalina, de un amigo mío de toda la vida, un señor ya de mucha edad, pues, como un papá, me dijo, mi hijo, venga, manejeme unos caballos, y ya empezamos a sacar caballos por Asia, festivales y cosas así, empezó a irme bien, y a sacar caballitos de Nas de Silla, también tuve la oportunidad de trabajar en Nas de Silla, tuve la oportunidad de trabajar en Nuevo Mundo, y se fue yendo como ese mundo, como con los amigos montadores, y después vine aquí a la goleta, y ahí le manejé unos caballos a un señor Juan Esteban Pino, el muy querido, muy, muy, muy buen patrón, y con ese sí iba mucho a todas las partes del país, ya como montador profesional, y me iba bien, me iba muy bien. ¿Cuántos años duró como montador? Como montador profesional, duré cinco, seis años en el creadero La Catalina, y cinco años allí en la goleta, once años. Bueno, Luis, y aparte de los caballos, ¿usted ha tenido otros trabajos? Yo he tenido más puestos que un bus viejo. Cuéntanos, ¿usted ha trabajado? Encarretado entre los caballos, yo siempre he vivido en otros mundos, porque la vida del caballista ha sido una vida muy difícil, y como es una vida de negociante, yo honestamente, yo empecé a coger pesitos, y me iba muy bien, y yo por los caballos, pues, no tuve la oportunidad como de estudiar bien. A los caballos le debo de que yo me volaba de clase, a la hora del descanso que llamábamos recreo, yo tiraba los cuadernos por una ventana, allá lo recibía un amigo recién,